e hey chavos ya estamos en otro vídeo y tal como acaban de ver en el preview de hace unos segundos vamos a crear dos amiibo cards una de The Legend of Zelda Majora's Mask y una de The Legend of Zelda Skyward Sword que nos van a servir para poder obtener unas prendas especiales en The Legend of Zelda Breath of the Wild estos amiibos estas amiibo cards que vamos a crear vamos a clonar vamos a sacar de algún lado vamos a crear desde cero este vamos a utilizarlas para poder obtener las armaduras o los trajes de el fiera deidad de The Legend of Zelda Majora's Mask y el traje del viento de The Legend of Zelda Skyward Sword así como las respectivas armas el arma de la espada de la diosa y la espada del fiera deidad esta espada medio curva que pueden obtener en el juego de Majora's Mask pero bueno sin más por el momento muchas gracias a todos quiero agradecerles ya somos más de 700 en el canal estamos a punto de llegar a 720 y vamos en el camino de los 800 suscriptores sin más vamos con este este maravilloso tutorial espero les guste le entiendan y vean tengan pongan mucha atención de lo que necesitan para poder este crear estos amigos y seguramente vamos a regalar algunas copias de estas dos tarjetas que yo este también hice un diseño para las tarjetas exactamente y a ver si les gusta y bueno entonces ya estamos aquí este como lo prometimos vamos a hacer el tutorial de cómo pueden crear sus amigos personalizados que sería el cual seríamos este vamos a crear dos amigos el de Skyward Sword y el Fear City que es la fiera deidad para que obtengan los trajes en The Legend of Zelda Breath of the Wild les cabe mencionar que esta que vamos a mencionar lo que se va a necesitar no vamos a poner links debido al copyright obviamente también estamos haciendo nosotros algo ahí pero pues este para evitarnos esto mejor les decimos que es lo que se va a necesitar si para no tener pedos con Nintendo porque ya saben que son bien pinches mamones si de todo hasta el del título porque pones en YouTube te reclaman de hecho por eso no ponemos en los videos de Legend of Zelda Breath of the Wild porque hasta eso reclaman mientras les platico que vamos a necesitar vamos a necesitar un dispositivo Android con el programa que se llama Tacmo en este hay varias versiones yo estoy usando una la 2, 2, 2, 2, 3, 4 por ahí así esto es para poder inyectar lo que son los los archivos BIN que en lo que vienen las en estas madres aquí es donde se van a se van a inyectar todas estas chingaderas esto de hecho esto es lo que traen los Amiibo por dentro exactamente estas se llaman Emphysitax pero no pueden comprar cualquiera ahorita les va a decir Crash el número debe de ser 215 o 215 la 213 y hay 216 que no funcionan entonces Nintendo los Amiibos de Nintendo usan lo que es el 215 ahora solamente son para Amiibos no lo van a querer usar para los estos de Infinity Disney Infinity que también traen sus figuritas si ellos no funcionan tampoco funcionan estos son otra cosa no son este tipo de tecnología exactamente y bueno que vamos a vamos a empezar a abrir lo que es nuestro Tacmo y los archivos el Tacmo necesita un este unas llaves estas llaves son para leer y escribir lo que es el Amiibo entonces le damos aquí a encargar y esas Tacmo las pueden encontrar en internet como se llaman las llaves para que las busquen por internet aquí en el video les va a aparecer el nombrecito es que no cambian el nombre de versión al Tacmo entonces en esta vienen ya los dos entonces nada más ponganle más ya en internet busquenlo en google como es es más de hecho donde bajen ustedes los archivos bin porque así son tienen extensión bin los los archivos de los Amiibo les deben de venir ya incluidas las key que son las que vamos a estar utilizando y son genéricas no crean que son exclusivas de cada Amiibo son genéricas me dice entonces pueden descargar prácticamente cualquier key y bueno dependiendo la versión del Tacmo y descargar los bins de los de los archivos de los Amiibo igual busquenlo en internet este Amiibo bins o busquen el por ejemplo link.bin o lo que ustedes quieran les van a aparecer una lista bastante amplia ahora otra cosa si tienen dudas estos solamente se escriben una sola vez no son este que borras y otra vez este vuelves a grabar otro no si ustedes aquí van a grabar uno hasta ahí se queda ese se va a quedar ahí antes no se pueden borrar no no se pueden borrar es importante o sea que si la cagan o digamos que por ejemplo se equivocan de bin y crean dos amigos iguales dos amigos iguales y no la pueden sobreescribir no la pueden borrar no absolutamente nada ya se quedó ahí entonces esto es lo que vamos a hacer igual y estas este cae destacar también es importante las pueden buscar por mercado libre o las pueden comprar este en aliexpress es una página china ahí también las venden y son súper más económicas solicitarlas en aliexpress que el mercado libre porque el mercado libre ya saben este son pasados de lanza y de hecho si como son para amigo estas no son baratas no son como la 2 16 o la 2 13 que son este pues no son tan caras pero cuestan dos pesos por si hacemos la conversión y las venden en aliexpress en aliexpress te la venden por mayoreo yo por ejemplo acabamos de comprar que pedimos 50 que cada una viene costando cinco pesos cinco pero exactamente estas estas que tengo aquí perdón que te interrumpa me costaron son cinco piezas por 100 pesos entonces hay haganla aquí costaron 20 pesos en méxico costaron 20 pesos 20 pesos posiblemente en aliexpress se tarde un poquito más en llegar pero ustedes van a ser más económicas y van a poder hacer pues si quieren tener sus amigos o una cosa es si no tienen el amigo pueden crearlo con este que nosotros no lo recomendamos porque sería piratería lo que nosotros recomendamos es por ejemplo para este tipo de casos que poder obtener ítems que todavía no no sale el amigo o si ustedes tienen amigos y los usan competitivos en super smash brothers por ejemplo que muchos ya tienen sus amigos en el nivel muy alto para que no anden cargando con sus amigos pueden crear una copia de su amigo también eso se puede hacer se puede crear un backup del amigo que tienen ustedes en el nivel en que ustedes lo tengan y crean una copia de ese amigo en estas este stickers nfc y ya lo pueden traer en todos lados la pueden pueden crear una tarjeta de hecho esto este pueden imprimir una tarjeta como voy a poner aquí los diseños que nosotros hicimos para las cuales vamos a regalar algunos o vamos a vender vamos a ver qué vamos a hacer con eso pero este este lo pueden pegar en cartón y lo puede leer sin ningún problema si lo pegan en algún lado en cartón en cualquier lado así es exactamente también no lo van a pegar en metal porque también esto es metal este circulito bueno aquí le tiene todavía un protector que no se lo vamos a quitar por seguridad y no le pasen un imán a tampoco se borra y no los laven ni los mojen exactamente exactamente entonces tengan cuidado con estos hay que tener mucho cuidado y bueno entonces continúa con el el tacmo el tacmo aquí yo ya tengo cargado me aparece en verde porque ya se cargaron las keys usted les va a parecer no se ha cargado ningún archivo como se carga nos vamos aquí a los tres puntitos vamos a encargar keys y buscamos en nuestros archivos en donde están las keys yo aquí ya tengo mi carpeta que se llama amiibos y como pueden ver aquí está se llama key retail y son extensiones punto bin yo aquí tengo dos versiones de tacmo porque porque la primera que yo instale no me funcionó tuve que usar una segunda opción entonces éstas las pueden encontrar ahí igual donde busquen sus archivos punto bin y las encuentran fácilmente entonces este mi estimado escaso me pidió que hiciéramos el de el link de mayoras mask y el link de skyward sword el skyward sword exactamente que nos van a dar trajes especiales en el de legend of celda bread of the wilds uno nos va a dar el traje de mayoras mask de fiera deidad no sé si lo conozcan aquí vamos a poner una imagen del fiera deidad de cómo se va cómo va a terminar link y el otro nos va a dar el traje que trae este link en el skyward sword ok y bueno ya uno está continuamos con el tutorial abrimos el que es el key retail y nos va a poner esto en verde aquí como les digo ya está en verde y bueno que le vamos a hacer vamos a cargar el tag en este caso está la opción de cargar el tag y es cantar el escanta como les decía escaso es para hacer el backup de su amigo entonces nosotros como ya tenemos el archivo creado en punto bin vamos a cargarlo y lo igual vamos a buscar la carpeta cual quieres con cual quieres empezar mi estimado con el de mayoras mask vamos a empezar con el mayoras mask y nos va a habilitar las seis opciones las seis opciones pues bueno usted ya obviamente ahí dice save tag restore tag scan tag nosotros para escribir vamos el que dice write tag auto vamos a escribir ese y que vamos a hacer vamos a seleccionar nuestro tag y lo vamos a escribir y listo ya tenemos aquí nuestro amigo de fiera deidad así exactamente entonces vamos a ver acá vamos a activar el switch y vamos a abrir la parte de amigo ahí está vamos a activar y ahí está el cofre ya se activó el amigo ahí está el cofre si gustas abrirlo mi estimado vamos a abrir el cofre y aparte nos dio ítems como ya saben y nos dio un mandoble real en esta ocasión vamos a cargar para que para probarlo otra vez a ver si nos da alguna parte del fear city esto es aleatorio no es que salga la primera si recuerden que los amigos siempre siempre son aleatorios entonces por ejemplo para en el caso del switch que no se puede hackear yo creo que yo creo que ya saben que en el nintendo wii se puede hackear la versión de la versión de wild para que puedan meter amigos infinitamente en este caso todavía no se puede entonces hay que estar recargando nos marcó error vamos a ver cargar no es que cargue entonces yo creo que no hay cargamos ahora dio putas flechas explosivas bueno ya vieron que funciona vamos a crear el otro para ver si el otro tenemos más suerte te regalo este mi estimado ya lo tengo entonces este lo vamos aca que es el de fira deidad y ahora hay que crear el de skyward sword hay que crearlo e igual de la misma manera cargamos el loatag como nuestra carpeta y el de skyward sword le damos a right tag es auto eh no van a poner el otro y ahí está ahí está ya quedó ahí les aparece este un cis les aparece ok ok loatag ok y un cis cake de hecho les aparece el tag id eh les aparece aquí arribita del que se creó ajá les aparece el id y abajo les dice done y ahí está para que sepan que está cargado pero prácticamente empieza a aparece la la pantalla de cargado y automáticamente se desaparece cuando carga el tag miren este da cajas osea quiere decir que si cambio chingada madre el cofre el cofre está atrás de las cajas ese es el otro ahí está este escudo de caballero me lleva la chingada jajajaja ahí está y ahora si vamos a ver ojalá esta sea la vencida pinche cofre culero no no flechas eléctricas vamos a seguir intentándolo y ya voy a grabarles un gameplay ya cuando hayamos obtenido lo que queremos exactamente pero lo importante era que vieran que se pueden ahora si que clonar los los amiibo y aparte como se pueden dar cuenta este creamos amiibos de celda porque recuerden que los amiibos normales osea que son compatibles con the legend of celda lo cual quiere decir que si creamos el skyward sword y el amiibo de fira de edad porque porque los amiibos que no son de the legend of celda solamente te dan ítems y en este caso todos los amiibos que son de the legend of celda te dan cofres y te dan ítems exactamente lo que quiere decir que son este te van a dar ropajes o te van a dar espadas o te van a dar armaduras flechas osea esa como dice al principio este escaso es aleatorio si ahorita no nos salió por mala suerte pero pues este hay que seguir intentando hasta que nos salgan las tres piezas exactamente son tres piezas recuerden son las máscaras es este la túnica y el pantalón o las medias como le llaman medias las medias exactamente si entonces ya saben este es el tutorial rápido de lo que tienen que hacer para poder crear el amiibo de fira de edad y el amiibo de skyward sword y poder obtener estos ropajes y además obviamente con esa aplicación pueden crear prácticamente cualquier amiibo y por ejemplo si ustedes van a la casa de algún amigo y el ya tiene un amiibo que ustedes quieran el leucarín of time a lo mejor o quieren este el amiibo de wolf link ustedes pueden escanear el amiibo el amigo de su amigo guardarlo en su celular y después crear este esa copia del amigo de su amigo por así de simple para eso sirve eso ese es un es un escáner el del amicuo dice miren igual ha hecho un dumpeo del tag que creamos es decir este que creamos es una copia lo copio ustedes ya lo pueden guardar y ya pueden crear pueden crearlo en una en fisitag es lo que les comentamos nada mas pueden escanear uno de hecho vamos a agarrar uno por ejemplo aquí tenemos a pit para que vean que también funciona así en el otro en el tagmo a ver vamos a usar el tagmo ahí donde en el tagmo pueden escanear le dan scan tag y ahí esta miren y ya ahí les va a aparecer el pin les va a aparecer el id del 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 amiibo y le pueden dar aquí save tag y se guarda el amiibo de en este caso que es el de pit entonces se puede guardar y ya lo ustedes lo pueden o lo pueden escribir automáticamente luego luego entonces pueden escanearlo y sobre escribirlo en una en una en fisitag entonces ya saben después les haya gustado este tutorial de como poder clonar o copiar sus amibos o obtener los los trajes de fiera deidad y de skyward sword es una manera esto es una lo hacemos nosotros por una manera económica porque realmente un amigo si esta bastante caro y sobre todo estos dos estos dos amigos que todavía no salen si para poder obtener los trajes digamos que anticipadamente entonces lo hacemos de esta manera pero bueno espero les haya gustado este video yo soy escaso y esta conmigo crash que es el que en realidad sabía como hacerlo exactamente entonces nos vemos en los próximos videos espero les haya gustado este video y hasta la próxima hasta el próximo hasta luego chavos nos vemos